Música Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez como la noche de ayer Vamos a amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí, donde todo es más sencillo y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Música